La deportista narillense Juliana Díaz es una de las máximas representantes a través del físico-culturismo y el fitness de nuestra región. Ella, en representación de Nariño, obtuvo el título en su categoría en lo concerniente al Certamen Nacional del Fitness y el Físico-Culturismo en la Sultana del Valle. Bueno, hablemos de lo que fue la participación en Cali. Bueno, la participación en Cali fue un evento de físico-culturismo, fitness, una feria y la competencia La Justi Manía 2018, un evento que se realiza cada año. Yo participé en la división de Women's Physique, que está dentro de la rama del culturismo femenino. Después de lo que fue la presencia en este evento, la deportista narillense aspira también a ratificar sus condiciones en el certamen deportivo que se cumplirá en nuestra capital en 15 días. Sí, dentro de una semana vamos a estar en el Grand Prix. La preparación continúa igual esa semana y ya el sábado 17, en horas de la noche, vamos a estar en el campeonato. La deportista continuará con sus prácticas pensando en la participación en los diferentes eventos de carácter nacional y de igual manera regional, con el ánimo de incentivar la práctica de esta importante modalidad deportiva. Sí, invitamos a todas las mujeres de Pasto que se acerquen aquí, que vengan al Goldens, que conozcan el gimnasio y para que cualquier cambio físico que necesiten, aquí les colaboramos.